Me gustó que me quisieras como a nadie en este mundo De todos nuestros encuentros me gustó cada segundo Cuando te necesitaba me gustó que me abrazaras Me gustó nuestro romance porque de estos hay muy pocos Me gustó que no tuvimos miedo de entregarnos todo como nada en la vida Me gustó que fueras mía Me gustó que suspirás abrazada de mi cuello Mientras me decías te amo te callaba con mis besos Me gustó lo que tuvimos y aunque ya no le seguimos Nunca olvidaré lo nuestro Me gustó lo que planeamos que iba a ser algo bonito Me gustó pensar que en esta vida iba a estar contigo Pero no siempre se gana y aunque me sobraron ganas No se le antojo al destino Fue lo que no me gustó Porque ya te estaba viendo en un futuro aquí conmigo Y que lástima que nos jugó vale el destino Y nos conocimos en el momento equivocado La que mejor suena Me gustó que suspirás abrazada de mi cuello Mientras me decías te amo te callaba con mis besos Me gustó lo que tuvimos y aunque ya no le seguimos Nunca olvidaré lo nuestro Me gustó lo nuestro Me gustó lo que planeamos que iba a ser algo bonito Me gustó pensar que en esta vida iba a estar contigo Pero no siempre se gana y aunque me sobraron ganas No se le antojo al destino Fue lo que no me gustó Porque ya te estaba viendo en un futuro aquí conmigo